Le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía. Pues alegadamente había perdido la vida bisoño. Esa noticia era que estaba en terapia intensiva. A mí el corazón se me fue al piso del susto y con ello, pues obviamente todo el equipo de ventaneando. Y aquí resulta que la señora ya anda buscando quién lo pueda cubrir. No les importa. Pero obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría. Daniel está solo en el hospital. La madre de su hija es la que de repente aparece por ahí. Esperar a que él responda todos los días. Ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar. Cristina Riva Palacio, la expareja de Daniel Bisogno, está pasando por momentos de profunda angustia.